Las negociaciones en Ginebra han logrado acercar la solución de uno de los problemas más complicados de la política mundial. Según declara Vladimir Putin, Teherán indica que el acuerdo alcanzado reconoce su derecho al uso pacífico de la energía nuclear mientras Israel lo califica de error histórico. Alexandra Mandarenko nos cuenta más sobre este efecto. Más de 10 años es el tiempo que se necesitó para lograr un acuerdo histórico. Así califican muchas naciones el consenso alcanzado por el sexteto de mediadores de la ONU con Irán sobre su programa nuclear. Según este pacto, Teherán congelará el desarrollo de su programa en un plazo de seis meses, así como una serie de otras medidas para lograr más transparencia. Irán se ha comprometido a no enriquecer el uranio más del 5%, eliminar sus reservas que superen esta cifra o transformarlas hasta este nivel, detener la construcción de los centros nucleares de Fordo y Natanz, donde se retirarán el 75% y el 50% de las centrifugadoras respectivamente y parar la construcción del centro de Ará, que podría producir plutonio. Otro compromiso es permitir el acceso al organismo internacional de la energía atómica para que controle las instalaciones y cree un sistema de vigilancia. A cambio, se permitiría al gobierno persa tener acceso a parte de los ingresos que les fueron negados debido a las sanciones, y la comunidad internacional levantará las restricciones de exportación de petróleo iraní. La República Islámica también tendrá acceso a 8.000 millones de dólares en divisas como parte del alivio de las sanciones. Rusia precisa que este acuerdo tendrá un impacto positivo en toda la región. El acuerdo de Ginebra se alcanzó gracias al liderazgo mostrado por el sexteto, Irán y los representantes de la Unión Europea, contando con un enfoque constructivo, así como el arduo trabajo de los equipos de negociación. Este acuerdo implica una lista de medidas equilibradas y sin duda tendrá un impacto positivo en el desarrollo de la situación internacional, especialmente en Oriente Medio. A su vez, el presidente iraní reiteró que de este modo Irán logró insistir en su derecho nuclear. Al margen de interpretaciones, la prerrogativa iraní de enriquecer uranio en su territorio ha sido explícitamente estipulada por este acuerdo, sobreallando que Irán seguirá adelante con su programa. En una señal del acercamiento alcanzado, Rouhani retuitió los mensajes de felicitación enviados por los responsables de exteriores británico y estadounidense. Barack Obama también reiteró que Irán tiene el derecho de poseer energía atómica, pero advirtió que en caso de no cumplir con sus compromisos, eliminarían el alivio otorgado. Vamos a abstenernos de imponer nuevas restricciones y también permitiremos al gobierno iraní tener acceso a parte de los ingresos que les fueron negados debido a las sanciones. Si Irán no cumple por completo con sus compromisos en seis meses, eliminaremos el alivio otorgado y aumentaremos la presión. Y pese a los intereses particulares de algunas naciones, se pudieron entablar negociaciones constructivas debido a la apertura y disposición que mostraron tanto Irán como la comunidad internacional. Yo creo que la clave es la insistencia en la comunidad internacional y especialmente en las potencias miembros del Consejo Permanente de las Naciones Unidas en lograr un acuerdo. Al haber esa habilidad, esa apertura a una negociación y una solución diplomática, sí hubo lugar y hubo el espacio deseado. Un buen deseo y unas buenas políticas garantizadas por las potencias mundiales, sí hay espacio para la paz. Ojalá y se pueda emular en otros problemas que hay también internacionales donde es muy necesaria una solución política inmediata. Pero incluso con un pacto logrado en extremis, no se pudo evitar las contradicciones. John Kierre sigue insistiendo en que Irán no tiene derecho de enriquecer uranio pese a que el ministro de Exteriores iraní afirmaba lo contrario. Al margen de estas discrepancias, que no enturbiaron el clima positivo tras el pacto, hay países que no quedaron satisfechos. El primer ministro israelí aseguraba que se trata de un error histórico. El pacto alcanzado en Ginebra no es un acuerdo histórico, sino un error histórico. Este acuerdo hizo del mundo un lugar mucho más peligroso. Este primer paso también puede resultar el último. Sin una permanente presión, ¿por qué debería el régimen iraní dar pasos importantes que puedan de verdad servir para desarmarlo de sus capacidades nucleares? Pero pese al escepticismo que expresan algunas naciones, la mayoría de los países cree que se trata de un inicio positivo para resolver el problema. El acuerdo establece la ruta que deberá seguirse para alcanzar una solución completa y más doradera. Alexandra Bodarenco, RT.